¡Gracias! 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 Un pequeño anuncio. El Padre Andy va a estar escuchando confesiones, pero nomás tener recordatorio que la confesión para la confesión es confesar los pecados propiamente, porque también él entiende el español, pero si le empezamos a pedir consejo y saber que la confesión no es para el consejo, sino más bien para confesar y dolerme por mis pecados, entonces está eso de tener eso consciente. Si hablan inglés y se pueden confesar en inglés, pues aún mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Católica San Bernardo de Claravalle a celebrar en este Día del Señor el tercer domingo de Cuaresma. El día de hoy, como dijo el Padre, el Padre Andy estará confesando durante la misa. Después de la homilía, participaremos del rito del primer escrutinio sobre los catecúmenos y candidatos que se preparan para recibir los sacramentos del bautismo, confirmación y primera comunión en la Vigilia Pascual. En esta celebración, se proclaman las lecturas del ciclo A. Esta misa se ofrece por José Cirilo Holguín. Queridos hermanos en Cristo, a medio trayecto de nuestro camino cuaresmal, Dios nos hace presente, atiende nuestras aflicciones y nos da tiempo para arrepentirnos. Demos inicio a nuestra celebración con el canto de entrada de pie, por favor, para recibir la procesión. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy celebramos el tercer domingo del tiempo de Cuaresma, y yo celebro esta Santa Misa por el eterno descanso de José Cirilo Holguín. ¡Gracias! Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, tu notas a tu abriga, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad, 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 Señor de pied a quienes agobia la propia conciencia, nos conforme siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios nunca nos abandona ante nuestras necesidades. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole, ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedree, respondió el Señor a Moisés. Preséntate al pueblo, llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el callado con que golpeaste el nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña en Oreb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar, Masa y Meriva, por la rebelión de los hijos de Israel. Y porque habían tentado al Señor, diciendo, ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. 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 Vengan, aclamen al Señor, demos victores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezca el corazón Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meriva, como el día de masa en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezca el corazón Una buena relación con el Señor nos aleja del pecado Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios Por mediación de nuestro Señor Jesucristo Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en el cual nos encontramos Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo Que Él mismo nos ha dado En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo Aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros Cuando aún éramos pecadores Palabra de Dios Palabra de Dios Jesús es quien nos da la palabra de vida eterna Escuchemos el Santo Evangelio De pie, por favor Palabra de Dios Por gloria y gloria a mí Señor Jesús 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 El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar Cerca del campo Cerca del campo que dio Jacob a su hijo José Ahí estaba el pozo de Jacob Jesús que venía cansado del camino Se sentó sin más en el brocal del pozo Era cerca de mediodía Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida La Samaritana La Samaritana le contestó ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos Jesús le dijo Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te pide de beber Tú le pedirías a él Y él te daría agua viva La mujer le respondió Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua Y el pozo es profundo ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó El que bebe de esta agua vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré Nunca más tendrá sed El agua que yo le daré Se convertirá dentro de él En un manantial Capaz de dar la vida eterna La mujer le dijo Señor, dame de esa agua Para que no vuelva a tener sed Ni tenga que venir hasta aquí a sacarla Él le dijo Ve a llamar a tu marido y vuelve La mujer le contestó No tengo marido Jesús le dijo Tienes razón en decir No tengo marido Has tenido cinco Y el que ahora no es tu marido Y el de ahora no es tu marido En eso has dicho la verdad La mujer le dijo Señor, yo veo que eres profeta Nuestros padres dieron culto a este monte Y ustedes dicen Que el sitio donde se debe dar culto Está en Jerusalén Jesús le dijo Créeme, mujer Que se acerca la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán al Padre Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero se acerca la hora Y ya está aquí En que los que quieran dar culto Verdadero Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque así es como el Padre quiere Que se le dé culto Dios es espíritu Dios es espíritu Y los que le adoran Deben hacerlo en espíritu y en verdad La mujer le dijo Ya sé que va a venir el Mesías Es decir, Cristo Cuando venga Él nos dará razón de todo Jesús le dijo Soy yo El que habla contigo En esto llegaron los discípulos Y se sorprendieron De que estuviera conversando Con una mujer Sin embargo Ninguno le dijo ¿Qué le preguntas? O ¿De qué hablas con ella? Entonces la mujer Dejó su cántaro Se fue al pueblo Y comenzó a decir a la gente Vengan a ver Vengan a ver a un hombre Que me ha dicho Todo lo que he hecho No será este el Mesías Salieron del pueblo Y se pusieron en camino Hacia donde él estaba Mientras tanto Sus discípulos Le insistían Maestro Come Él les dijo Yo tengo por comida Un alimento Que ustedes No conocen Los discípulos Comentaban entre sí ¿Le habrá traído Alguien de comer? Jesús les dijo Mi alimento Mi alimento es Hacer la voluntad Del que me envió Y llevar A término Su obra ¿Acaso no dicen Ustedes que todavía Faltan cuatro meses Para la ciega? Pues bien Pues bien Yo les digo Levanten los ojos Y contemplen los campos Que ya están Que ya están Dorados Para la ciega Ya el cegador Recibe Su jornal Y almacena Frutos Para la vida eterna De este modo Se alegran Por igual El sembrador Y el cegador Aquí se cumple El dicho Uno es el que siembra Y otro El que cosecha Yo les envié A cosechar Lo que no habían Trabajado Otros Trabajaron Y ustedes Recogieron Su fruto Muchos Samaritanos De aquel Poblado Creyeron En Jesús Por el testimonio De la mujer Me dijo Todo Lo que He hecho Cuando Los Samaritanos Llegaron A donde Él estaba Le rogaban Que se quedara Con ellos Y se quedó Allí Dos días Muchos Muchos Más Creyeron En Él Al oír Su palabra Y decían A la mujer Ya no Creemos Por lo que Tú Nos has Dicho Nos has Contado Pues Nosotros Mismos Lo hemos Oído Y sabemos Que Él Es De veras El Salvador Del mundo Palabra Del Señor Bueno Evangelio largo Sermón largo Entonces No se vayan a dormir Hoy En el tercer Domingo Del tiempo De cuaresma Es el Se puede decir Es donde presentamos Y empezamos a hacer El primer Escrutinio Que es esa Como dirías Esa preparación A la entrada A la iglesia Por los sacramentos Entonces Es un momento También muy especial Para contemplar Y por eso La lectura Tan extensa Pero nos Nos da a entender Y esto especialmente Para los que están En el En el rica De hacer En el Catequesis La formación Debe Iluminarnos Podemos esto Contemplarlo Para que nos ayude También a hacer Esa preparación Y la cuaresma Es eso Para todos Entonces El poder Contemplar Esta realidad Nos debe A llevar A convertirnos Y los Escrutinios Se Se formaron En el Lenguaje De la Oración Litúrgica En medio De la De la De la Celebración De la Misa Es cuando Uno dice Es a lo que Quiero entrar Entonces Por eso Se hace Este Este Proceso Y en el Escrutinio Aquí los que Se han preparado Se están preparando Para el Bautismo O la Confirmación Para el Día de la Pascua Se Arrodillarán En tanto En la Presencia Del Señor Venimos a Entregar Nuestras Vidas Pidiendo A Dios Podemos Decir Dos Cosas Fortaleza Y Auxilio ¿Para Qué? Para Ver Y Vivir Más Claramente El Amor De Dios Últimamente Y hemos estado Hablando De esto La Cuaresma Nos debe Llevar A amar Más A Dios En Los Sufrimientos El Dejar Algo De Comer Algo Si es Sufrir Pero Para amar A Dios Mejor Y En Esta En Esta Ocasión Se Les Invita A Que Con La Ayuda De Dios Se Alejen Del Pecado Y Del Mal En El Evangelio Que Acabamos De Escuchar Vemos Esta Realidad En La Mujer De Samaria En La Samaritana La Petición De Jesús Dame De Beber Refleja La Misma Petición Que Hace Cristo En La Cruz Tengo Sed De Que Tiene Sed Señor Le Podríamos Preguntar Si Todo Es Tuyo No No Todo Muchas Muchas Veces Nosotros Nos Revelamos Contra Dios Y Ahí No Le Pertenecemos Tengo Sed De Ti Sed De Almas Convertidas Tengo Sed De Que Me Conozcas De Que Tengas Fe En Mí De Almas Que Me Amen Y No Me Atormenten Y Él Nos Llama No Porque Nos Necesita Propiamente No Porque Podamos Darle Algo Sino Porque Anhela Saciarnos A Nosotros De La Sed De Dios Y Si Nosotros Nos Acercamos Nos Daramos Cuenta De Quien Es Él Que Nos Pide De Beber Y Al Reconocerlo Le Pediremos A Él Agua Viva Porque Así Continúa El Evangelio El Que Beba Del Agua Que Yo Le Daré Nunca Más Tendrá Sed Se Convertirá Dentro De Él En Un Manantial Capaz De Dar La Vida Eterna Y Por Esto Los Escrutinios Tienen Por Objeto El Descubrir Y Posteriormente El Sanar Todo Aquello Que Es Débil Todo Aquello Que Es Defectuoso Pecaminoso En Los Corazones De Los Elegidos Recordemos Cristo Me Ha Elegido Yo No Estoy Aquí Porque Yo Tomé Una Decisión Cristo Se Me Reveló Y Yo Al Entenderlo Lo Abracé Y Por Eso Estoy Acá Por Eso Es Que Quiero El Sacramento Porque Dios Me Ha Llamado Y Eso Mismo Que Sufría La Mujer Samaritana Podemos Decir Sufrimos Nosotros La Debilidad El Defecto El Pecado San Crisóstomo Dice Que La Mujer Podía Pedía Deseando 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 Recibir El Agua Ofrecida Que Bien Que Le Ofrece El Señor Dice El Cristo Le Dice Ve A Llamar A Tu Marido Y Vuelve Donde Donde Da A Entender Que También Él Debía Participar De Aquello Más Está Deseando Recibir El Agua Y Ocultando Su Mala Vida Creía Aún Que Hablaba Solamente A Un Hombre Por Eso Dice La Mujer Le Contestó No Tengo Marido Y Habiendo Oído Esto El Señor Se Cree Y Llega El Momento De Presentar O Explicarle Sobre Las Demás Cosas Porque Le Cuenta Cuántos Maridos Ha Tenido Y Le Reprende Porque La Porque Por El Que Ahora Ocultaba Prosigue Tienes Razón En Decir No Tengo Marido Has Tenido Cinco Y El Que Ahora Es Tu Marido Y Al Que Ahora No Es Tu Marido En Eso Has Dicho La Verdad Entonces Hemos De Entender En Verdad Que Esta Mujer No Tenía Entonces Marido Pero Tenía Tratos Ilícitos Se Vivía Una Mala Vida Y Así Como Ustedes Al Ser Preparados Para Recibir El Sacramento Asimismo Preparó Jesús A La Mujer Soy Yo El Que Habla Contigo Jesús Es El Señor De Señores Y Él Nos Conoce De Verdad Y Con Toda La Verdad De Lo Que Somos Si Él Es Capaz De Leer Nuestro Corazón Si Él Es Capaz De Darnos Agua Viva Hagamos El Compromiso De Siempre Hacer Una Buena Confesión La Mujer Se Convirtió Y Fue Comunicando Su Fe A Otros Porque Jesús Dijo Todo Lo Que Había Hecho Cristo Viene A Sanarnos Del Pecado Y A Resaltar Y Luego Fortalecer Todo Fortalecer Todo Lo Bueno Por Por ejemplo Mi Familia Por Los Sacramentos Él Me Va Fortalecer En Lo Que Ya Tengo Que Es Bueno Y Los Escrutinios Se Celebran A Fin De Liberar A Los Elegidos Del Poder Del Pecado De Satanás De Protegerlos Contra La Tentación Y De Darles Fuerza En Cristo Quien Es El Camino La Verdad Y La Vida Hagamos Pues Las Palabras De Los Samaritanos Nuestras Ya No Creemos Por Por Lo Que Tú Nos Has Contado Pues Nosotros Mismos Lo Hemos Oído Y Sabemos Que Él Es De Veras Salvador El Salvador Del Mundo Dios Es Espíritu Y Los Que Lo Adoran Deben Podríamos Decir Nosotros Debemos Hacerlo En Espíritu Y En Verdad Siempre Tener Esto Presente En Nuestras Mentes Por La Intercesión De La Santísima Virgen María Pedimos Y Rezamos Siempre Por Esa Conversión La Conversión Nuestra Y La Conversión Del Prójimo Pero Todo Empieza En Nosotros Si Nosotros No Nos Convertimos Si No Tenemos Una Fe En Ese Sentido Si No Adoramos A Dios Con Un Corazón Contrito Con Un Corazón Puro Entonces Cómo Es Que Vamos A Poder Llevar Ese Amor De Dios A Los Demás Pidemos la Gracia Por La Intensión De La Santísima Vida Ahora Tenemos El Rito Del Primer Escrutinio Sobre Los Candidatos Y Catecúmenos De Nuestra Comunidad Elegidos Del Señor Acérquense Al Altar Acompañados De Su Padrino Catecúmenos Gracias. 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 Ahora les voy a pedir si se ponen de rodillas. Inclinen la cabeza. Lloren. 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 Tienen con éxito su larga preparación. En las fiestas pascuales encuentren a Cristo en sus sacramentos. Para que nuestros elegidos, como la Samaritana, examinen su vida en presencia de Cristo y reconozcan sus propios pecados, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que se vean libres del espíritu de desconfianza, que separa los pasos de los seres humanos del seguimiento de Cristo nuestro Señor, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que esperando el don de Dios, anhelen de todo corazón el agua viva que brota para la vida eterna, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que al recibir como maestro al Hijo de Dios, se transformen en verdaderos adoradores del Padre, en espíritu y en verdad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que al experimentar el admirable encuentro con Cristo, lleven también a sus amigos y a su prójimo esta feliz noticia de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que puedan acercarse al Evangelio de Cristo, todos los que están vacíos porque carecen de la Palabra de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos seamos enseñador por Cristo a llevar a cabo con amor la voluntad del Padre. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las familias de nuestra comunidad, para que continuemos nuestro camino cuaresmal y con la ayuda del Señor, nos proteja de todo mal. Particularmente oramos por la familia Vázquez. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh, Padre de las misericordias, que por medio de tu Hijo revelaste tu compasión a la Samaritana, y movido por la misma solicitud ofreciste la salvación a todos los pecadores. Mira con tu amor extraordinario a estos elegidos, que desean recibir la adopción de hijos por el poder de tus sacramentos. Líbralos de la esclavitud del pecado y del pesado yugo de Satanás, para que tomen la suave carga de Jesús. Protégelos de todos los peligros, para que sirviéndote fielmente a ti, llenos de paz y de alegría, puedan ofrendarte también su gratitud durante toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Adérense y llénense de gozo Porque les esperan a brillarse en el cielo Adérense y llénense de gozo Que la aventura no será Bienaventurados los desesperados Serán consolados por Jesús el Rey Si eres buen amigo, si eres buen vecino Estará contigo nuestro hermano Jesús Adérense y llénense de gozo Porque les esperan a brillarse en el cielo Adérense y llénense de gozo Que la aventura no será Adérense y llénense de gozo Porque les esperan a brillarse en el cielo Adérense y llénense de gozo Que la aventura no será Señor Jesús, que por admirable designio de tu misericordia Tu gastes el corazón de una mujer pecadora Y le enseñaste a adorar al Padre en espíritu y en verdad Libra ahora con tu poder a estos elegidos De los gallinos engaños de Satanás Pues se acercan al manantial del agua viva Convierte sus corazones con la fuerza del Espíritu Santo Para que con la fe sincera Que actúa por la caridad Conozcan a tu Padre Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Aunque ustedes todavía no pueden participar plenamente De la Eucaristía del Señor Quédense con nosotros Como un signo de nuestra esperanza Que de todos los hijos de Dios Comen y beben con el Señor Y trabajan con su Espíritu Para renovar la faz de la tierra Todos demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Elegidos pueden regresar a sus lugares Continuamos con la Santa Misa Con el canto de ofertorio Elegidos pueden regresar a sus campos Señor a mi casa, Señor a mi casa, y un abrazo cantado, Padre del alma. Y un abrazo cantado, Padre del alma, salí de tu casa, Señor, salí de mi casa. Y una noche lloré, lloré mi desgracia. Y una noche lloré, lloré mi desgracia. Y un vuelvo de lejos, de lejos, y un vuelvo a tu casa, Señor a mi casa. Y un abrazo cantado, Padre del alma. 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 Padre del alma. Padre del alma. Y un abrazo cantado, Padre del alma. Y una túnica nueva para la paz Te vuelvo de lejos, de lejos Te vuelvo a tu casa, Señor a mi casa Y un abrazo me ha dado, Padre del alma Y un abrazo me ha dado, Padre del alma Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos de inino el perdón de nuestras ofensas Y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón No tenemos que adaptarnos al Señor Demos, en verdad Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo, Señor nuestro Porque Él mismo cuando pidió Cuando pidió de beber a la samaritana Ya había infundido en ella el don de la fe Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer Fue para encender en ella el fuego del amor divino Por eso, Señor, le damos gracias Y proclamamos su grandeza Cantando con los ángeles Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh, gosana En el cielo Oh, gosana En el cielo Bendito el querer En el nombre del Señor Oh, gosana Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Las vivas y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Tomen y coman todos de él del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe cada vez que ponemos desde el antiguo desde el cáliz anunciamos tu muerte Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tuya inmolación quisiste volvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Bernardo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Edward el orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu dénse fraternalmente la paz pero de Dios que quita el pecado de Dios que quita el pecado de todos los siglos en piedad de todos los siglos tejor de Dios que quita en piedad de todos los siglos monastically de Dios que quita el pecado del mundo La luz de paz, la luz de paz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra a ti y a vosotros. Gracias. Permanecemos hincados. A todos los que no reciben la Sagrada Comunión, se les anima a expresar en su corazón en forma de oración el deseo de la unidad con el Señor Jesús y entre nosotros. Para quienes reciben la comunión, se les recuerda que deben de consumir el cuerpo del Señor Jesús frente al ministro. Pueden ahora hacer fila para tomar la Eucaristía. Pueden ahora hacer fila para tomar la Eucaristía. Pueden ahora hacer fila para tomar la Szambia. El viñado, el que te cuida, el corazón, Dios es tu amigo. El viñado, el que te cuida, el corazón, Dios es tu amor. Él te protege con una gana, levantado en su rededor. Quita el alma, las piedras del mando, y el elegido va a ser lo mejor. Limpia los circos con todo su afán, y la riega con sangre y sudor. Dime si puedes hacer algo más, por las viñas, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida, el corazón, Dios es tu amigo, el viñador. Dios es tu amigo, el que te cuida, el que te cuida, el que te cuida, frutos de amor. Por los caminos, el viento de luz, levantándose antes que el sol. Hacia los campos, que lejos está, muy temprano se va el viñador. Dime si puedes hacer algo más, por las viñas, el viñador. Dime si puedes ver algo más, por las viñas, el viñador. Dios es tu amigo, el que te cuida, el que te cuida, el que te cuida, el que te cuida, frutos de amor. Dios es tu amigo, el que te cuida, 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 el que te cuida. Amén. 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 recepción de tu sacramento, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos, nos podemos sentar para los avisos. El Grupo de Jóvenes para Cristo de nuestra parroquia invita a la comunidad a su retiro de iniciación que será el 22, 23 y 24 de abril. Miembros del grupo estarán registrando y dando más información en el atrio de la iglesia, de la parroquia después de misa. Se invita a toda la comunidad a la Santa Misa y al rezo del Santo Viacrucis todos los viernes de cuaresma a las siete y media de la tarde de la noche. El Viacrucis por las calles de nuestro barrio será el viernes santo, que es el 15 de abril, se llevará a cabo a las cuatro y media de la tarde. Si usted quiere participar, por favor comuníquese con Cruz Rodríguez, que es el coordinador. Ellos se reunirán los domingos, todos los domingos después de misa, a partir de este fin de semana. Puede ver en el boletín más información. El 25 de marzo es el Día del Verbo Encarnado, fiesta de la orden a la que pertenecen nuestros sacerdotes y hermanas religiosas. Tendremos una misa a las siete de la noche en acción de gracias por el aniversario de la fundación del Instituto del Verbo Encarnado y luego rezaremos las estaciones del Viacrucis y enseguida compartiremos un refrigerio en el ladrio de la parroquia. En comunión con nuestro santo padre, el Papa Francisco, el Obispo Burns rezará el rosario y celebrará la misa del mediodía el viernes 25 de marzo, misa de la solemnidad de la anunciación por la consagración de Rusia y Ucrania. Esto se llevará a cabo en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe. El rosario comenzará a las once y media de la mañana, seguida por la misa al mediodía. La oración de consagración se rezará al final de la misa con el sonar de las campanas de la Catedral de Guadalupe. Todos son bienvenidos a unirse al Obispo y ponerse en comunión con nuestro santo padre, implorando por la intercesión maternal y la protección de nuestra Santísima Madre para estas dos naciones y su pueblo para que esta guerra cese y reine la paz verdadera. Para aquellos que no puedan asistir en persona, este evento se transmitirá en vivo en el sitio web Diosesano y las redes sociales. Únanse a nosotros mientras oramos por la paz en nuestro mundo. El próximo fin de semana tendremos una segunda colecta destinada para la Agencia Internacional Católica de Servicios de Auxilio para apoyar con agua, comida y otras ayudas humanitarias para nuestros hermanos desplazados en Ucrania. Muchas gracias por su generosidad. Por último, nuestra diócesis de Dallas se prepara para su sínodo del año 2024. La primera sesión pública se tendrá el 26 de marzo en la Iglesia San José en Richardson. Esto se llevará a cabo de las dos a las cinco de la tarde, siendo el enfoque en la catequesis y formación de fe de niños, jóvenes y adultos. La segunda sesión se tendrá el 2 de abril en la Escuela Preparatoria Cisterciana de Irving. Esto se llevará a cabo de las dos a las cinco de la tarde y tratará acerca de la liturgia y de la misa dominical. Estos anuncios y otros los puede leer en el boletín de la Iglesia. Gracias por su paciencia. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. Y yo les quiero dar las gracias por su paciencia, ¿verdad? Y si quiere, casi llegamos a la hora y media, entonces si quieren sigo hablando para que lleguemos. Pero sí, es eso. Los jóvenes para Cristo, recuerden, no tienen que ser jóvenes. Sí quieren convertirse en jóvenes para Cristo, ¿no? Entonces, otra vez, Dios tiene estos distintos grupos apostolados donde yo puedo llenarme de sabiduría del Señor y también puedo crecer en mi fe, en mi amor a Dios. Entonces, si Dios ahí me pone estos eventos, aprovechar de ellos y sacar la gracia. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Señor Dios, Maestro y Guía de tu pueblo, aleja de él los pecados que le acosan para que te agrade de siempre y esté seguro con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. La misa ha terminado. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y asesanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. María, Madre mía, oh consuelo del abortado, Compararme y guiarme a la patria celestial. Compararme y guiarme a la patria celestial. Con el ángel de María las grandezas celebrar. Transportado de alegría sus diversas publicar. Oh María, Madre mía, un consuelo deportar. Compararme y guiarme a la patria celestial. Compararme y guiarme a la patria celestial. Arme cubo del cielo del exceso dulce y más. Salme hechizo de este suelo triunfador a desatar. Oh María, Madre mía, oh consuelo de mortal Ampararme y guiarme a la patria celestial Ampararme y guiarme a la patria celestial Ampararme y guiarme a la patria celestial